En primera Samuel 23 4 dice entonces David volvió a consultar a Jehová Y Jehová le respondió y le dijo levántate descienda a Cainla pues yo entregaré en tus manos a los filisteos Él se sentía mal Señor pero yo no soy nadie la 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 levántate Yo te voy a entregar hoy a tu enemigo en tus manos Vas a hacer esto David ¿Cuál era el secreto que David siempre tenía victoria? Que tenía de su lado al Dios Todopoderoso Y le escuchaba porque nosotros podemos tenerle al lado a Dios pero no le escuchamos Es como tener un arma y no saber apretar el gatillo ni cuando Muchos somos hijos de Dios, Dios está con nosotros pero nuestra vida no refleja que Dios esté con nosotros ¿Por qué no refleja que Dios está con nosotros? Porque no le obedecemos, porque no buscamos su voz, porque tomamos decisiones solos No le escuchamos de Dios, Dios está con nosotros Sí, no, y no se asice